¡Suscríbete! El Sao Romo está aquí en la casa y también es el talento de Alter Tewell que está aquí con él en este concepto que surgió pues básicamente de la amistad y del amor por la música, por los discos y por los tiempos anteriores, ¿no? Me da mucho gusto verte, Sao. Igualmente. Como siempre, ¿verdad? Bienvenido, bienvenido. Alter, bienvenido. También acompañado aquí con mi queridísimo Alter. Encantado de conocerte. Gracias. Pues padrísimo. Y lo describes muy bien, Javier. Finalmente es un proyecto que reúne todas estas situaciones que hacen que uno se reencuentre con la emoción que estaba por ahí como medio adormilada. Lo platicábamos antes de entrar al aire, la posibilidad de hacer un disco. Inédito. No un sincínlo, no otro. Un disco inédito de fotografiar ese mismo disco, o sea, de tener un largometraje que acompaña toda esta cosa musical del álbum, de no estar ceñidos a lo que manda el mercado el día de hoy. Tú sabes que uno, como bien promiscuote que soy, no nos ceñimos, yo no me ciño a lo que necesariamente tendría que estar pasando con la música, o por lo menos con la mía, o con las colaboraciones que hago. Y agua permite exactamente que suceda esto, que no haya esta cosa formal de que, bueno, si la onda va por el regional o va por lo urbano. La tendencia le dice, ¿no? Exacto, exacto. No el trending topic y estas cosas y lo que está de moda y lo que en teoría tendría que funcionar. A nosotros afortunadamente nos sigue funcionando más la emoción. Y lo logramos con este proyecto. Es que eso es el arte, al final es el arte, ¿no? El arte es emoción. Tú eres oftalmólogo. Es correcto. Eres oftalmólogo, pero eres un melómano de corazón. Enfermo. Enfermo, te gusta la música. Venga. ¿Eres músico también? ¿Estudiaste música? No, no, no. Y entonces, o sea, ¿estudias oftalmología y de dónde viene esta pasión por la música? Desde la niñez, ¿sabes? Pero la historia es bellísima porque data de hace cinco años. En un elevador del edificio donde yo me acababa de mudar, me encuentro a Saborromo y descubro que es mi vecino. Qué curioso. Y entonces, imagínate, uno de mis grandes ídolos en el mismo elevador. Increíble. Y empezamos a tener una relación amistada, a compartir viniles, CDs, felacuti, debilio. Sí, por esas cosas raras, sí, muy refinadas. Y un buen día, le enseño unas maquetas en fase muy temprana, lo escuchamos en conjunto y de ahí nace Agua. Son cinco años de trabajo y es un colectivo en el cual hicimos una coproducción, literalmente, de pinzas. Es un trabajo quirúrgico, literal, en el cual Agua es una historia cinematográfica narrada en ocho movimientos. Es un disco de rock que tiene inyecciones de música pop, rock estándar, tiene jazz, progresivo, electrónico, psicodelia y tiene todo. Entonces, y al final vale la pena escucharlo como la música se escucha actualmente, pero siempre recomendamos que como en los años ochentas que ponías tu vinil o tu CD, dale play y escúchalo completo. Sí, eso es un lujo, ¿no? O sea, de entrada hacer un proyecto como este en una época como esta en donde todo es desechable y todo es muy inmediato, ¿no? Hay una inmediatez que yo no termino de comprender muy bien, será porque yo soy también de la vieja escuela. Hacer algo así, hacer un disco de entrada ya con un concepto del track uno al último track, es un lujo, ¿no? Es algo que las nuevas generaciones... Absolutamente, es como aplastarte a escuchar un disco, es un ejercicio que está en desuso. Es como leer un libro, es como tomar una botella de vino, es como... Hay muchas de estas cosas que están en desuso en más de un sector de nosotros y te lo comentaba hace un momento, Javier, tener la posibilidad de hacer un disco como este, de ser parte de un proyecto como este, de compartir con grandes músicos. Y no solamente es el tema de Alter, está Aaron Cruz, que es un bajista fuera de serie, y está Ezequiel Guilherme, que es un baterista fuera de serie, y está Adrián Ávila, que es otro baterista productor loco, finalmente es otro loco fuera de serie. Y entonces se empieza a juntar, y entonces la gente de la parte visual, del arte visual, Amos Madrazo, y la productora, y la playa, y Veracruz, y el este, y es una suma de cosas y de emociones que verdaderamente a mí me tiene conmocionado. Son trabajos que invitan a la pausa, que invitan a la reflexión, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Este, en una época en donde, pues es, parece que es todo lo contrario, ¿no? Este, Aaron, no te detienes, todo es efímero, además, ¿no? Todo es efímero, es una cosa tras otra, ¿no? Me entretiene cinco minutos y me causa una emoción también instantánea que desaparece de igual forma y a lo que sigue, ¿no? Hay como una adicción de buscar cosas que te satisfagan, que te den satisfacción de manera inmediata. Sí, incluso esas tendencias o estos estudios que se hacen a partir de cómo se comercializa la música en cuanto a lo digital o a partir de lo digital, de que pronto es como con lo visual, si en los primeros siete, ocho, diez segundos no te atrapó, va ahí. ¡Qué fuerte! Lo que sigue. ¡Qué fuerte! Se acabó. ¡Qué fuerte! Se acabó, ya como que no tienes una segunda oportunidad de una primera buena impresión, ¿no? Pero parece que esto también se está llevando a las relaciones personales. Absolutamente. Completamente. Porque justamente Agua, cuando teníamos la música hecha, Sago y yo, y luego vino el momento de meter la parte poética, ya sabíamos de qué trataba. Pero llevar la poesía a esta música fue también un reto y los dos somos amantes de la literatura. Entonces lo que hicimos fue construir un guión narrado en poesía y de lo que trata Agua son de los sueños de los seres humanos, los elementos que nos definen como personas. El enajenamiento, la pérdida, el dolor, el desamor, el miedo a la muerte, obsesiones, compulsiones, entre otros secretos que escuchando el disco uno y otra vez los vas encontrando. En ese sentido, me imagino que el disco saldrá, porque ahorita está el sencillo, pero... El disco está disponible. ¿Ah, ya está disponible? Es decir, desde la mitad de agosto está disponible prácticamente en todas las plataformas digitales. Ah, perdóname, perdóname. Yo encontré el sencillo, nada más lo escuché hoy por la mañana, pero no vi el disco. Pero qué maravilla, ¿no? No, maravilloso que esté el disco. Es un buen preámbulo, ¿no? El acantilado es un gran preámbulo para todo lo demás, sin duda, ¿no? Pero sí, es algo que no se podían reservar, o sea, no podían salir sencillo por sencillo. Es de su interés que conozcan, pum, el disco completo, ¿no? El disco salió dos semanas antes que el disco. No es nada. No es nada, así lo hicimos literalmente. Y el concierto, el jueves 19 de septiembre en el Lunario. Así es, ahí lo van a presentar. Lo vamos a presentar. Ahí lo presentamos y ese día estará disponible el CD. El CD de manera física. El CD de manera física, sí, ya está en todas las plataformas digitales y demás. Exactamente, y ese día de más vamos a poner por primera vez todos los visuales de agua, toda la película. El show va a ser una película con los músicos que grabaron en el estudio, en vivo y con sonidos around. Para que sea una experiencia inmersiva completamente. Ah, me encanta, me encanta saber que hay gente talentosa como tú, como tú también, Alter, que se están arriesgando a presentar este tipo de conceptos, nadando un poco, contracorriente, recordando también. No, claro, y recordando también épocas pasadas que fueron gloriosas en la música y en el arte en general. Porque esto también me imagino, conociéndolos a ustedes dos por lo que nos dicen, pues es un homenaje también a la música que se generó en los 70s, 80s, 90s. Mira, así de alguna manera, y así como colofón de todo lo que comentaba Alter, Agua, pues sí, finalmente es un homenaje a una parte importante de esta música, a King Crimson, a Premiata, a Los Progresivos, a este House, o a esta música Dance de los 90, o a la parte psicodélica de Pink Floyd o de Tommy James and the Sun, donde eran más fresas, pero tienen mucho, tienen mucho de todo eso. Y es la música que nos deformó, para decirlo bonito. Pero por fortuna, es una deformación gloriosa. Claro, bueno, yo lo digo orgullosísimo, ya sabes que a uno le gustan estas cosas. Y a partir de todo esto, insisto, tener la posibilidad de retomar este ejercicio en desuso del disco, de cómo ordenar, cómo hacer un tracking que tenga una relación, pero que a la vez sea funcional, si lo oyes en orden aleatorio, válgase la rebusnacia que acabo de decir, el orden aleatorio, ¿qué tal? Así se pasa, se puede llamar nuestro segundo disco. Pues es que no está mal, no sea, no, pero bueno, y de pronto aparecen los sueños que no tienen lógica, y aparecen un montón de cosas que también son ahí como muy, muy, que también están como muy en desuso. Sí. No, incluso con las grandes bandas, mira, yo formo parte de una de ellas, que es Caifanes, y nos cuesta, y nos ha costado, y tú eres testigo, y hemos platicado años y años del asunto, Javier, es bien complicado por un montón de cosas. Yo no quiero decir que esto no sea complicado, desde luego tiene un grado de complicación importante, pero, pero refresca, ¿no? Y el otro, alguien lo describía, es que agua es como un elixir sanador, pues ya sabes, ¿no? Hay una filosofía un poquito como más, ¿no? Más forevereando.com. Bueno, pero qué bien. Pero se vale, porque al final alguien que, que voltea y descubre que en una música que no es la música que tradicionalmente se escucha en los medios de difusión, puedes encontrar como, como, como caminos para moverte, como vertientes para, incluso para sanarte, si es ese punto. Necesario, necesario. Totalmente. Y yo lo celebro, hablaba yo con Eli Guerra hace, hace algunos días aquí, es un nuevo disco de Eli Guerra, ¿no? También es una cosa que está completamente fuera de cualquier tipo de tendencia que hay ahora en la música, se arriesga, ¿no? Y creo que viene a acompañar muy bien todo lo que estamos platicando ahorita, y por eso yo celebro mucho que haya figuras como él y figuras como tú, que sea una con gente talentosa como Alter, para presentar esto que, tú lo vienes, tú lo dices muy bien, refresca, ¿no? Y que muestra que, pues no todo nada más tiene que ser una tendencia, hay cosas que invitan a la pausa, a la reflexión, que son necesarias, sobre todo en una época como esta. Pues sí, porque estarás de acuerdo también, Javier, que de pronto el ejercicio de sentarse a escuchar música, si la música te acompaña, mientras caminas, mientras vas en el transporte público, mientras vas manejando, mientras andas en bicicleta, cosa que me parece terrorífica, pero bueno. Y entonces hay un esfuerzo y hay un trabajo enorme para hacer que algo suene bien, para que algo tenga como coherencia sónica, para que esté condenado a sonar en unos audífonos de apeso, en el mejor de los casos de un solo lado, porque el otro está volando, porque tienes que oír el claxono lamentada, según sea el caso. Y entonces me parece que haber como perdido esta posibilidad, es como pensar, pensar finalmente es un ejercicio que es desgastante. Bueno, pues oír música tiene que ser una, me parece que tiene que ser una parte importante como de la contestación diaria de cada quien. Totalmente, por supuesto. O sea, lees un libro y a menos que estés cocinando, pues no va a salir un libro mientras estás picando cebolla. Y creo que la música se ha convertido mucho en eso, después de ser como una parte lúdica, una parte inteligente de lo humano, por llamarlo de esta forma, pues se ha convertido como en un artículo como lateral, como puede estar y no estar, puede sonar lo que sea. Sí. Bueno, para los que crecimos oyendo el radio en AM, y luego descubres el estéreo del FM, y luego el disco. Sí, se devalúa un poco. Sí, total y absolutamente. Yo creo que es un ejercicio que se debería de retomar, tener la posibilidad de oír un disco completo, de escuchar completo una obra, no solamente de agua, o esto que estamos presentando, hay mucha música increíble. Así es. Increíble, hay mucha música increíble nueva. Así es. Alter, estudiaste para trabajar en los ojos y terminas curando los oídos. Sigo trabajando en los ojos. Sigo trabajando en los ojos, pero está buenísimo eso. Qué buena analogía, padrísimo, Javier. Y parte del proceso de composición de agua tuvo que ver en la parte, por supuesto, pues mi maestro, y en mi parte ingenua musical. Sí, que ayuda mucho. Pero me puse a estudiar, me puse a estudiar física acústica, porque conozco los temas de física óptica, para no de física acústica. Entonces, el trabajo sonoro de agua es un trabajo, creo yo, minucioso. Y entonces imagínate estos híbridos, son buenísimos, que de pronto llega Alter. Sabo, ya después de la física acústica del no sé qué, increíble, ya te aprendiste todo eso, muy bien. Ahora vamos a hacer rock and rock, se te olvida. Esto que vamos a hacer es de otra forma. Qué bueno que existe ese principio, qué bueno que existe, obviamente, todo este conocimiento y toda esta teoría del asunto. Pero estás de acuerdo, y en la práctica, que a la hora de hacerlo, no es como pinchar un ojo para una lentilla entro ocular, que solo hay una oportunidad. Así es. O sea, no es de que, bueno, no salió, ahorita aquí no le puedes enmendar. No hay instinto, ¿no? El rock and roll a lo mejor es más salvaje, más primitivo, más mundano, no sé cuál sería el adjetivo, ¿no? Pero finalmente sí permite un montón de cosas, permite un montón de segundas o de terceras hasta de décimas oportunidades. Oportunidades. Sí, y eso a mí me parece que es invaluable. Muy bien. Entonces, ¿para qué lo arruino? Estudiame. Pues ahí está, ahí está. Que estudie Alter, yo, ¿no? Ahí está Agua, lo presentan el próximo 19 de septiembre. A manera, me imagino, también de conmemorar. Es una fecha importante para todos nosotros. Sí, es una fecha realmente casual. Sí. Pero de pronto decíamos, si esa es la fecha en la que podemos hacerlo, pues mira, si tiembla, tembló. Hablando de sanación. Si no tiembla, no tembló. Si nos acordamos de lo que nos ha pasado tanto en el 75, no, en el 85, como en el 2017, pues vamos a hacerlo, o sea, tenemos que hacerlo. Y entonces, bueno, la oferta de ese día está complicada. Muy bien. Tocan muchas bandas, hay muchos conciertos, muchos eventos, pero... Pero aquí hay algo diferente. Pero aquí hay algo diferente, Javier, y creo que merezco una oportunidad de ser visto y de ser escuchado. Pues suerte con eso. Suerte. Muchas gracias. Hoy voy a escuchar el disco como es debido, como es debido, de P a Pa. Porque, bueno, Javier, igual es alguien que se da el tiempo. Sí. De la misma escuela, de la generacional. Yo te veo escalando y te veo... Ah, ya estamos. Te veo golpeando y digo, puta, qué padre, porque te das tiempo de hacer todo lo que... Nadie se da tiempo de hacer. Pues contraron de mantener a la loca de la casa tranquila, y estoy hablando de mi mente. Ya lo sé. Sí, no, 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 pues qué pasó. Así es. Si no te toca... Si no, no, bueno. Si no, yo te doy posada en mi casa, no te preocupes. Oye, qué bueno verte, Sabo, y felicidades por este proyecto. Y por todo lo que viene, por el rock en tu idioma sinfónico que sigue, por el electrónico. Rock en tu idioma eléctrico, además, ahora te lo presentamos, la nueva faceta eléctrica del rock en tu idioma. Y por la de Itania Libertad. Sí, santa y bien en noviembre. Voy a tener que hablar contigo. Voy a tener que hablar contigo. No, siempre. No, no, no la cuenta. Para hablar de eso, porque ahorita el tiempo nos traje. Siempre, y además ya ves que uno no para. Yo soy por fortuna. Gracias, Fabio. Al contrario. Que te vaya muy bien. Suerte con la agua. Gracias. Javier, muchas gracias por abrir, como siempre, tu espacio para... Es tu casa. Para que veníamos a presentar nuestras lecedades. Es tu casa, Sabo. Muchas gracias. Señoras y señores, ahí está este proyecto por demás interesantísimo.